...annos y medio de la historia. Esto es lo que está plasmado en este libro, que tiene como título la dictadura de la cuestión. Si quieren, después del tiempo de la casa, después de la mi casa, eso es el estilo documentario, pero vamos a dejarlo un poco al ministerio. Y yo comencé a escribirlo prácticamente en el momento que estallaba, esto es de diciembre del año 2008. Le dije, esto viene en grande, viene en serio, todavía no se sabía la precisión, y no era el año 2009, pero por todos los indicadores, era la crisis del siglo, o la crisis del siglo mucho tiempo. Y entonces dije, no, esto hay que aprovechar. Hay un desdicho que es que no hay nada, pero es una buena crisis para poner en cuestión las teorías y las políticas. Y obviamente, eso es lo que por lo menos yo encontraba. Es un terreno muy fértil para encontrar pistas críticas y, al final, algunas producciones. Entonces, vamos a ir en ese camino, comenzando por, digamos, hacer una afirmación que la magnitud de la crisis ha sido, digamos, la más importante desde la Segunda Guerra Mundial, que es consciente entre todos los economistas, pero yo incluso iría un poquito más atrás, hasta la del 1929. La Segunda Guerra Mundial fue un fenómeno político, y por lo tanto no tiene un origen económico, y entonces el antecedente más inmediato de toda esta crisis del 2008-2009 es la crisis del 1929, el crisis, la gran detención, que sumió a Estados Unidos y a la economía mundial diez años en recesión. Y ustedes pueden ver ahí que efectivamente posponer... posponer... No, no, no. Ahí. Ustedes pueden ver ahí que ha habido ciclos en la economía. Hay ciclos de alta, digamos, auge y algunas recesiones, pero desde el año 48, en la Segunda Guerra Mundial, no había nada de eso en el mundo. Es como dicen los norteamericanos, a one in a life, nine men. Esa es la crisis que nos ha arrojado vivir a nosotros. Y, bueno, claro, tenemos la mala suerte de sufrirla, pero la buena suerte intelectual de tener como un sujeto de análisis muy rico. Y esto lo pongo como primer punto, primera idea, porque hay mucha gente que dice que esta crisis no ha sido grave, que en realidad ha sido una crisis leve, y ni siquiera quiere llamarla crisis, sino es producto de las puntuaciones típicas de la economía. Entonces, a mí eso me sorprende, y es un poco, digamos, lo que algunos economistas y periodistas y gente, digamos, en los medios, dicen que no es muy importante porque quieren minimizar, digamos, la crisis. Y, como ustedes pueden sospechar, se trata de los mismos sectores y las mismas ideas y la misma ideología que estuvo detrás de la crisis. O sea, si no hay cadáver, no hay crimen, ¿no? Entonces, si no hay crisis, no hay responsables. Todo armado, nuestra casa, tranquilo, ¿no? Y la cosa sigue en común, como siempre. Entonces, ciertamente, esta crisis sí fue importante y sí hay responsables. Por eso es que quiero transmitirlo. La crisis afectó a todos los países del mundo por las cifras del fondo monetario. La caída del febril fue menos 0.6%. Uno diría, bueno, es una recesión leve, pero la verdadera caída es en qué nivel estaba la economía mundial en los últimos 20 años. Digamos, había un promedio de crecimiento de casi 4%, 3.8%, por ser exacto. Y, por lo tanto, la caída real es 4.4% del febril. Y eso lo calcule en 2.5 trillones de dólares en el sentido norteamericano, o anglosajón, que son millones de millones de dólares de pérdida de valor. Así que, yo creo que frente a esos números no hay duda de que fue una crisis muy importante, la más importante de lo que he visto es, y que es necesario y importante también encontrar sus causas. Todo comienza con la burbuja inmobiliaria. O sea, la crisis no se gesta en ni una semana o ni siquiera en un año. O sea, esto es algo de un proceso mayor. Y la fuente originaria de la crisis del 2008-2009 estuvo en los noventas y en el sector viviente. Por eso se habla, con justa razón, del crecimiento de una burbuja previa a la financiera que es la burbuja del sector viviente. Como ustedes pueden ver en este cuadro, el sector viviente en Estados Unidos, el país no recibió sino la crisis, tuvo también sustituaciones, ¿no? de aumentos y bajas de precios normales, que son las que vemos desde el 65 hasta el 96 o 97. Y ahí comienza un incremento acelerado de los precios, persistente de los precios, hasta el año 2006, en el cual está ahí la burbuja. O sea, la burbuja tiene esa característica. Es un crecimiento sostenido de los precios de la vivienda generando todos los problemas interdisciplinar que ya conocemos. O sea, el desploma de los precios de la vivienda significa que los créditos estaban dados, digamos, por un monto, por decir 300 mil dólares, y estaban respaldados por ese monto cuando la casa ya cuesta 200 mil dólares y uno tiene que seguir pagando por 300 mil y el barco, si se queda, la casa no puede recuperar. O sea, esta caída de los precios genera problemas muy importantes en el sector financiero. Pero lo interesante es que no fue solamente un fenómeno en Estados Unidos, fue un fenómeno mundial y sobre todo en los países más desarrollados. y aquí vemos cómo también hubieron burbujas de la vivienda en Irlanda, en Gran Bretaña, en España y en el propio Francia, además de Estados Unidos. Incluso en algunos países que se tienen relativo fue todavía más severa de la Europa, o sea, más, digamos, perniciosa. y estos son los países que son los que tienen mayores dificultades ahora, ¿no? Hemos hablado de España como ejemplo, pero también nosotros, que en España igual. El fondo de la construcción, o si se quiere, digamos, la causa, es que en Estados Unidos, y esto con la cifra de Estados Unidos, se comenzaron a construir en la primera década de este siglo a aproximadamente 2 millones de viviendas al año. O sea, estamos hablando entre casos y departamentos. Para una demanda normal, o una demanda, digamos, producto del crecimiento poblacional de 900 mil, o sea, que había un superávit, o sea, una diferencia de más o más de un millón. Y entonces, ese millón adicionales tenía que venderse de forma, y se vendieron por el sector financiero, ¿sabes? Ese es el kit de la suma. Esta burbuja inmobiliaria fue inflada por el sector financiero, el que indujo a los compradores de viviendas, y los inversionistas, y los especuladores, que metían su plaza en una vivienda, y se consideran dos, tres viviendas, ¿no? O cuatro. Porque había crédito fácil y crédito barato. Entonces, ahí se comenzaron a bajar los requerimientos para dar hipotecas. Se comenzaron a dar esas hipotecas de mala calidad. Que en Estados Unidos se llamaban subprime. ¿Se acuerdan de ese concepto? Subprime. Las hipotecas subprime, o hipotecas de mala calidad. Hipotecas que eran, que otorgaban a personas que no tenían capacidad de pago, o sea. Le llamaban los créditos mínicos, ¿sabes? No income, no job. O sea, personas sin trabajo y sin ingresos. Y sin embargo, le daban ingresos. Yo tengo una persona conocida que vivía en tal importe que se compró siete casos. Entonces, ese es un caso real. Ahora, esa persona, en un economista, fue moja, alquiló, digamos, seis de las casas y comenzó a pagar los créditos. Pero eso no ocurrió en la mayoría de las casas. Pero eso para reflejar solamente que había una facilidad. Y la calidad de las hipotecas comenzó a caerse a los mismos. Uno de los instrumentos financieros que generó la crisis financiera fue los Mortgage Back Securities, que son Securities basadas en hipotecas. OMB. Estos instrumentos fueron calificados como armas de destrucción masiva por Warren Buffett, que es uno de los grandes inversionistas en Estados Unidos. y estos instrumentos crecieron hasta un tamaño de 27 billones de dólares. O sea, dos veces que usted ve y no se me encanta. Por supuesto, la burbuja explotó, como ocurre con todos los casos. Las causas pueden ser diversas, pero la que más, digamos, se destaca como probable, es un alza de las tasas de interés por el Banco Central de Estados Unidos, que modificó las cuotas de pago y muchos prestatarios entraron en el mundo. Ahora, la característica de la crisis es que la burbuja financiera retroalimentó otra burbuja mucho mayor, que era la burbuja, perdón, la burbuja de la vivienda retroalimentó otra, que era la burbuja financiera. Es decir, ha habido un proceso por el cual la vivienda alimenta la burbuja financiera. Y yo solamente le voy a poner acá dos instrumentos financieros. Los MDs, que ya hemos hablado, que llegaron a esa cantidad que hemos mencionado y que, como ustedes pueden ver en el caso, tienen un comportamiento exactamente... Igual, la burbuja tiene un crecimiento relativamente lento y un desplome de los precios. Pero el segundo instrumento que yo estoy poniendo acá son los derivados, o si hay traducción cristiana, los derivados, que llegaron a ser, a sumar un monto de 683 millones, o sea, millones de millones de dólares, 11 veces el PBI mundial. O sea, si eso no es burbuja, bueno, ¿qué cosa es burbuja? O sea, el mundo financiero estaba lleno de esos papeles que no tenían valor y por eso es que fue una crisis mundial, porque esos papeles inundaron los mercados financieros del mundo. Los bancos alemanes, italianos, españoles, comenzaron a comprar esos papeles y los ponían en sus activos pensando que tenían un rendimiento éxito cuando en realidad no tenían ese valor y no tuvieron esa rendimiento. Entonces, este fue, digamos, el momento en el que estalla la crisis en septiembre del 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. Todo el mundo comienza a cuestionar los instrumentos financieros que creó Lehman y que crearon los otros bancos de inversión. Y estos son los bancos que fueron, digamos, los responsables. Y a mí me preguntan dónde hay que señalar con el dedo que estos son. Estos son los bancos de inversión de Estados Unidos. Los cinco más grandes son los que están ahí. Baird, Baird Stamps, Merrill Lynch, Lehman Brothers, los famosos Lehman Brothers, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Los dos primeros fueron absorbidos por bancos más grandes. Lehman, por saber que erró. Y los dos últimos, Goldman Sachs y Morgan Stanley, están ahí por los únicos que sobreviven. Hoy día, pues dirán, están vivos, pero bajo una modalidad diferente. No están como bancos inversos, sino bancos muy fuertes. En Estados Unidos hubo un cambio de la legislación que los obligaron a entrar en un precio muy diferente. Ok, entonces, ellos crearon estos instrumentos financieros. ¿Por qué razón? Porque se los transmitieron. O sea, en realidad, hemos visto el proceso en el sector privado, burbuja de la vivienda, burbuja financiera. Vemos los actores. En el otro lado de la vereda está en varios estados que el estado comenzó a desregular, a, digamos, modificar las normas legales del sector financiero y también hacerse de la vista burbuja. El presidente del Banco de la Reserva de los Estados Unidos, la FED, no, Federal Reserve, Alan Prisma, fue uno de los que más duró 19 años. Todo el período de distribución de la crisis. Él era, pues, un ferviente, creyente de libre mercado, y decía, oigo, yo no voy a meterle a regular a los bancos de inversión, porque ellos saben perfectamente lo que hacen. Son gente muy dinista, muy inteligente. Hacen mucho dinero. ¿Yo qué voy a decir qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer? Bueno, con esa mentalidad, obviamente, hicieron con el señor Alan. Crearon estos instrumentos letales que, finalmente, nos estallaron en la cara a todos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La primera consecuencia desde mi punto de vista fue política. no fue económica y fue el triunfo de Obama en las elecciones de noviembre del 2008. O sea, exactamente dos meses después de que estallara la crisis, hay un cambio de presidente en Estados Unidos. Yo estoy convencido que si la crisis hubiera estallado en enero del 2009, no ganó a los bancos. O sea, ya hay un poquito la oposición que tiene Obama aún en el gobierno y ahora en esta segunda selección que ha podido reelegirse. Hay mucho prejuicio en Estados Unidos y si no hubiera explotado la crisis antes, lo más probable es que se van a ganar. Entonces, en realidad, hay una consecuencia política. Un triunfo de un candidato que sí criticó a los bancos, o sea, en la campaña, o a los que criticó de una manera más de fuerza. La segunda consecuencia ya es económica y tiene que ver con el propio sector financiero. Los bancos que generaron la crisis han salido más fuertes que antes de la crisis. O sea, lo cual es absolutamente paradoxo. No sé si ustedes vieron la entrega de Roca del año 2011. Ahí le dieron un premio al mejor documental. En inglés se llama Inside York. Le dieron un libro, pero no sé qué traducción tiene en castellano. ¿Tiene alguna? Sí, es algo así, claro. Pero a veces le cambian los ojos. El hecho es que el director de esa película fue a recibir un juego. Y lo están viendo, pues, cientos de millones de personas. Es una la ceremonia más. Y ahí, delante, todo el mundo dijo, bueno, yo voy a luchar al año por el premio. Soy muy contento, gracias a mi productor, gracias a los actores, gracias a la gente, perfecto. Pero la verdad, más que recibir el Roca, también me hubiera gustado que metan preso alguna de esta gente. Así es. Con todo el mismo, no sé lo mismo. Y es la verdad, en realidad, estas personas y estos bancos no están presos, están mejor que antes. Y no es casual que la crisis continuó, no es casual. Porque si la UPA del tiempo no se han dado que se está activado, siguen ahí dando problemas, ¿no? Bueno, obviamente, las consecuencias peores fueron las sociales. Ocho millones de familias sin vivienda. Siete millones de desempleados adicionales en Estados Unidos. La, digamos, el debilitamiento del sector institucional norteamericano y la tierra, etcétera, que tuvo que ser salvada por el gobierno. Y estos mismos efectos en términos de desempleo y aumento de la pobreza en todo el mundo. El peor problema, digamos, la peor secuela, es ciertamente el desempleo. Tenemos acá a su izquierda la curva del desempleo en Estados Unidos, que estaba, pues, estaba entre 5 o 6 por ciento, incluso llegó a 4 por ciento, como el normal. Se elevó hasta 11 y ahora se mantiene en ese rango de 10 o 8 por ciento. Y no, no va. Pero, teóricamente, en Europa, esos países como España, Grecia, Portugal, Irlanda, tienen, pues, datos mucho más altos. Estamos en el 15, 20, 25 por ciento. Y, los últimos años, el desempleo, el único país que no ha aumentado el desempleo, es Alemania, que es un caso bien interesante. ¿Cómo es posible que Alemania, siendo un país europeo, tenga estos resultados tan diferentes de sus vecinos? O sea, también, bueno, nosotros lo podemos ver con mayor detalle si hay interés, pero lo dejo como anotación. Pero peor todavía que el desempleo general es el desempleo juvenil. O sea, el desempleo juvenil normalmente es el doble del desempleo general. Y, en países como los países árabes, llegó a estar entre el 40 y el 50 por ciento. Hoy en día mismo, en España, el desempleo juvenil es 50 por ciento. 50 por ciento. Es así, uno de cada dos jóvenes españoles no tienen chance. Incluso muchos tienen más títulos, profesionales, maestría, corporal, sin trabajo. Es realmente un problema social grande. Y el día de ayer se ha visto que son sociedades que están pues en movilización, ¿cierto? En rebeldía. La crisis económica se desborda y se pasa al sector social y a la política. Comenzando por la famosa primavera árabe. Es decir, y esto ha ocurrido hoy en el principio del 2011. Todavía pasó dos años, ¿no? Y tuvimos movimientos juveniles, porque inicialmente se pensó que eran movimientos musulmanes, pero en realidad eran movimientos de jóvenes desempleados que se tumbaron a gobiernos enteros en la mayoría de los países árabes. Es verdad que ahora no han tomado el poder, los militares no han regresado, pero el, digamos, descontento social sin realidad es correcto. Y después se pasa a Europa, un movimiento de los indignados en Madrid, que es también muy fuerte, que se expande por el resto de España y por el resto de Europa. Este es el, yo estaba hace poco de España y este es el periódico de Barcelona, el principal periódico de Barcelona, y miren, me entregaron a la hora de subir un ejemplar y esa era la primera parte, 25% de España. O sea, es que es una encicla porque nadie hubiera pensado que uno de cada cuatro países se encontraría desempleado. O sea, ahí es el primer mundo. ¿Cuántos periódicos han tenido que vivir allá? Estas obras están regresando y se están viniendo también los de España. ¿Qué es eso? Creo que es un... un suplicio recto en las partillas centrales. Bueno, este, seguimos. En Londres, yo les pongo siempre esta foto porque me impresionó, en el centro de Londres es un edificio quemando, ¿no? La última vez que yo le hice una foto era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Conozco dos alemanes. Entonces, es un conflicto grave, ¿no? Pero, correcto, correcto. Se atrasaba Chile, es decir, América Latina también tiene problemas similares, en este caso movilizándose por la calidad y la educación, pero también por un problema de desempleo, los jóvenes no encuentran trabajo, no. Educados en colegios públicos tienen mucha dificultad. Los jóvenes educados en colegios privados sí tienen, digamos, más posibilidades. Entonces, este es un tema vinculado. Y, finalmente, la protesta regresa al singular de Ulrich Wall Street, ¿no? Esta bailarina está parada sobre un toro, que es el símbolo de Merrill Lynch, que es uno de los bancos de inversión que hemos hablado. Bueno, causas y interpretaciones. Por supuesto, yo no pretendo inventar la pólvora, ni ser en ese original en esto. He tomado las opiniones de diversos autores, entre ellos, Sampo. Un pueblo Sampo, uno de los grandes economistas de todos los tiempos, murió hace poco tiempo, pero después de la estallida de la pista y tuvo también, dentro de la lucidez que tenía, palabras muy críticas. Y la mayoría de ellos coinciden que, digamos, se puede, digamos, señalar a la desregulación como la causa principal. Es decir, el Estado en el sector financiero y particularmente en Wall Street abandonó la cancha. Dijo, bueno, yo creo que el libre mercado, creo que el mercado tiene, digamos, fuerzas que se autorregulan y las empresas también se funcionan, digamos, autorregulando y por lo tanto voy a dejar que hagan cuidado. Bueno, veis al resultado. O sea, usted habla de la desregulación y lo que les mencioné, ya era un perviente, digamos, al diario de esta bibliografía. El sector financiero fue el predominante en la economía norteamericana y también en algunas economías europeas cuando en realidad el sector financiero sí era el sector real, pero en este caso el sector financiero mandaba la desregulación. Vamos a ver también una cifra sobre eso. Y el objetivo de los bancos fue la especulación y no ayudar al crecimiento de la población. En general se produce un sobredeudamiento o sobre palanqueo, ingleses leores, todo el mundo se endeuda. Las familias, las empresas, los gobiernos. Y lo que estamos viendo en Europa es el gobierno sobredeudado, gobiernos que tienen altas éxicas y no pueden pagar. Finalmente los bancos adquieren demasiado poder y constituyen una oligarquía financiera. Esto parecería que es un término que hemos recuperado en los 70, izquierda, no, no. El que lo acuñó fue Simon Johnson. Simon Johnson es un economista educado en Harvard, PSP de Harvard, y ha sido el economista jefe del Fondo Monetario Internacional durante 10 años. Este dice, en su libro, se ha constituido una oligarquía financiera. Lo cual, pues a mí me sorprendo. Y dice, hay que limitar el tamaño de los bancos, hay que limitar el poder de los bancos. Esa es su propuesta. Este mire en este cuadro es interesante, se va hasta el siglo XIX, como el sector financiero como porcentaje de participación en el PBI estaba por 2%. Prensido a la crisis del XIX, aumenta su participación y se cae luego. Y tiene, digamos, un periodo en el cual está entre 3 y 4%. Y previo a esta crisis, sube al 8%. Estos grupos, como lo ha señalado un minuto, se convirtió en el, digamos, la tiradora de todas las inversiones. No solamente de la plata, sino también del talento. Los mejores se desgustaron las universidades norteamericanas, que ustedes vean, es muy bueno, todos llevan a poderse. Nadie quería trabajar a las empresas nacionales o a las propias universidades, de ahí ganaban millones de dólares. Según una generación entera de pobres altamente calificados, se perdió de alguna manera para el desarrollo norteamericano. No es casual, que parece como China, India, o el mismo Alemania, comiencen a prevalecer. Bueno, y la causa más estructural que, digamos, está a la base es esta famosa política de los ricos damos. Este es un concepto que lo desarrolló Tigre. Es la política por la cual se le da facilidades a los que tienen más dinero, a los ricos, a las grandes corporaciones, se le van a los impuestos con la idea de que con eso van a invertir más, van a generar más empleo y va a ser bueno para los jóvenes. Y sin embargo, lo que ocurrió fue una alta con la situación de ingresos. Todo eso estaba, además, muy bien explicado y de alguna manera avalado con ideología que decía, sigue su propio interés y no te preocupes por el resto. Te vas a encontrar, llegar al bienestar general cuidado por la mano invisible en el mercado. Un nuevo panorama internacional, algunos países que abdicaron, digamos, esta ideología y esta política son los que están mal, están en la columna de la izquierda. Y otros países más pragmáticos que no siguieron esta ideología, que no siguieron esta política sino que tuvieron un Estado fuerte, un Estado regulador que se asoció al sector privado. Nadie dice que el sector privado no es el principal generador de empleo y el principal generador de información. Pero tiene que haber una buena alianza con el sector público. ¿Qué es lo que se viene? Algunos dicen, bueno, ya se recuperó la fuerza en Nueva York a los niveles que tenía frente a la crisis. Entonces, claro, no, estamos en los mismos de antes, no pasó nada. Esto está mal. O sea, la Bolsa de Nueva York es un indicador muy indirecto de lo que pasa en la pandemia. Y cuando queremos ver la economía lo que tenemos que ver siempre son los sectores reales. ¿Qué pasa con la industria a nivel mundial? Cuál es el fondo monetario. Vemos que se recupera la economía, la industria de Ivox, pero la tendencia en los últimos años es hacia abajo. Y lo mismo con el comercio social. Es decir, la industria y el comercio, los dos motores, el sector real y que están a la base. Termino con algunas salidas. O sea, si queremos que esta crisis no se repita y si queremos resolverla, tenemos que apostarnos por la educación. Son los recursos humanos la clave de todo. No solamente porque es el principal recurso productivo, la calificación de la mano de obra se repercute inmediatamente en la productividad, la competitividad, sino también porque es un factor de equidad, porque permite que todos tengan las mismas oportunidades. Un joven, un niño de una familia joven con una buena educación puede mejorar su vida radicalmente ellos mismos, sin esperar a ser hijos mejores. Ellos mismos pueden mejorar. Entonces, la educación pública de la vida es una necesidad. Segundo, la innovación como motor del crecimiento, recuperar a sus peces. Hoy día tenemos una polémica entre neoliberales y que iniciamos. Los neoliberales ajusten y no gasten más. Exacto, es cierto, es un problema. Y lo que iniciaron es que no importa gastan más para que la economía no se pague. Entre esos dos están sus peces, que dicen gasta inteligentemente en innovación. Porque eso es lo que se va a permitir más adelante producir más y pagar las leyes. Ese tercer factor no lo han visto o no lo están viendo. El emprendedorismo, nuevas empresas, sobre todo las jóvenes y las tecnologías, es la renovación del, 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 del aparato productivo permanente lo que hace que tengamos un sector privado dinámico y competitivo. Entonces, la generación de nuevas empresas siempre es fundamental. Y los países que apuestan por el emprendedorismo van a ir viviendo. Y finalmente, el tema de las pequeñas empresas. Hoy día, yo, ustedes ya han habido de eso en el tiempo, pero hoy día hay una importante aliviar, precisamente porque es el gran empleador en todos los países del mundo. El sector que más empleo da es sus pequeñas y medianas empresas. Y si el problema principal es el empleo, esta es la solución principal. Pero además de eso, es también la fuente de las innovaciones radicales. Es una polémica antigua y con eso termino. El mismo Schumpet creía que las empresas más grandes serán más propicias para las innovaciones. Es verdad, invierte más en la investigación y desarrollo, pero las innovaciones radicales vienen de afuera. Hoy día, ¿quién inventó Facebook? ¿Fue Microsoft? Que era la empresa de software más grande y más potente hasta ahora. Fue un muchachito, ¿no es cierto? Zuckerberg que estaba en una universidad con un par de amigos sacó algo que los anoteaba. Lo mismo Google antes. Y mucho antes la computadora personal en los 70 no fue la IBM la que inventó la computadora personal sino fue estos locos ¿no es cierto? Dentro de los cuales están Steve Jobs que desgraciadamente se nos ha ido pero es desde fuera del sistema que surge en las innovaciones radicales y entonces es muy importante tener un sector fin, pequeña y medial no necesariamente micro muy dinámico que al mismo tiempo que se dé el empleo genera innovaciones que van a resolver los problemas que tenemos por delante. Muchas gracias. Ahí tienen dos digamos referencias para poder tener más información de los que ya estoy diciendo. Nuevamente. Gracias.